por la policía cuando sacaba importantes documentos de la sede de Salud Pol en plena madrugada en Chorrillos. Los efectivos sorprendieron a la mujer cuando subía archivos en cajas a un vehículo ubicado en la calle. Hago distintas revisiones, me estoy llevando básicamente esto. ¿Y por qué está ahora y no en el día? Nosotros trabajamos... No, 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 yo le digo, ¿no? Que así trabajamos nosotros. ¿Y el camión? En realidad desconozco lo del cubión. Pero son documentos de Salud Pol, no tienen por qué salir de acá. En la madrugada los vecinos notaron movimientos extraños en la sede del Fondo de Aseguramiento de Salud de la Policía Nacional del Perú, Salud Pol, y rápidamente llamaron al 105. La funcionaria identificada por la policía como Lisette Miranda Coya estaba nerviosa y no sabía explicar por qué retiraba dichos documentos fuera del horario establecido. ¿Cuántos documentos tiene usted ahí? En realidad no son muchos. ¿Cuántos? No son muchos, tendría que revisar. ¿Pero usted sabe dónde? No, sí, yo llevo planes, llevo algunas cosas que tengo que llevar. ¿Quién le autorizó? Tengo autorización de la ministra. ¿Está la ministra? Está en la ministra. ¿Está? Vamos a ver. Cuando ingresaron a las instalaciones, encontraron a otro funcionario, identificado como Renzo Zavala Urteaga, también con un comportamiento extraño, y retirando una cocina a altas horas de la noche. El hombre argumentó que acababa de renunciar al cargo de gerente general de Salud Pol. ¿Ese camión de quién es? Este no, está en el día. ¿Alguien es el camión? Sí, sí, sí. ¿Y la corte? Sí. ¿Para transportar los juguitos de nuevo y las cocinas que es mía? Porque lo compré durante la pandemia para la cocina. ¿Pero por qué está ahora? Ese es lo que ha originado en la denuncia por robo. El caso viene siendo investigado en la Dipíncri de Barranco, Chorrillos, en coordinación con el Ministerio Público.